Pilatos permite que bajen a Jesús de la cruz. Es admirable advertir que a los reyes y grandes de la tierra, en cuanto mueren se les empieza a olvidar. Pero nuestro rey, como al morir conquistó su reino, empezó a manifestar su poder, y a ser reconocido aún antes de ser bajado de la cruz. Empezó a reinar desde el madero. Le reconoció la tierra con su temblor, y el sol y la gente arrepentida de su pecado, y los mismos soldados que le guardaban. Siendo ya rey quiso que le bajaran de la cruz con más cariño y veneración que odio y desprecio habían tenido al colgarle en ella. Fueron unas personas amigas, y gente importante además. Fue más bien su padre Dios quien le preparó estas honras fúnebres, como un premio a su obediencia, porque no quiso bajarse de la cruz aunque sus enemigos le ponían en la tentación de hacerlo. También le sepultaron sus amigos, ya no como un malhechor y ladrón, sino como a un amigo que es rey. En aquel día la raíz de Gesé que está levantada como señal para los pueblos, será buscada por la misma gente, y su sepulcro será glorioso. Isaías 11.10. Los que principalmente prepararon la sepultura del Señor fueron dos. Uno era miembro respetable del consejo, Marcos 15.43, es decir, del Sanedrín, y era un hombre rico, Mateo 27.57. Y el otro era doctor de la ley y persona importante en Jerusalén. El primero se llamaba José y era de Arimatea, aunque vivía en Jerusalén. Era un hombre bueno y justo, que no había asentido al consejo y proceder de los demás miembros del Sanedrín. Lucas 23.50 y 51. Y era discípulo del Señor, aunque en secreto por miedo a los judíos. Juan 19.38. Y esperaba también el reino de Dios. Marcos 15.43. El otro que acompañó y ayudó a José fue Nicodemo. Juan 19.39. Doctor de la ley y fariseo, y respetado como maestro entre el pueblo de Israel. Juan 3.10. Este fue el que reconociendo que el Salvador había venido del cielo, sin embargo no se atrevió a aparecer con el Señor de día, sino que fue una vez de noche hablar con él y resolver sus dudas. Juan 3.1. Estos dos hombres, aunque no aparecían públicamente como discípulos del Señor, no dejaban por eso de defenderle en las asambleas públicas y en las reuniones que tenían por razón de su profesión. Aunque todos condenaran al Salvador y el pueblo como ignorante le siguiera, ellos hablaban en su favor. Una vez cuenta el Evangelio, Nicodemio defendió la causa del Salvador, haciendo notar a los jueces, que por su apasionamiento condenaban a un hombre sin haberle oído y sin saber lo que hacía, contrariamente a lo que mandaba la ley. Todos los jueces se volvieron contra él insultándole de Galileo, porque defendía a los Galileos, diciéndole que no había salido nunca ningún profeta de Galilea, y desde entonces le tuvieron por sospechoso. Juan 7.51.52. Tampoco José se dejó llevar por la injusticia de los demás en el proceso contra el Salvador. Dice el Evangelio que como miembro del Sanedrín no había sentido al consejo y proceder de los demás. No debió de asistir a ese consejo la noche en que condenaron a Jesús, porque San Marcos dice que todos firmaron su sentencia de muerte. Quizá no asistió por miedo a los judíos, o quizá porque se desanimó y se sintió incapaz de convencer a los demás. Es evidente que tampoco estuvo entre aquellos que pedían a Pilatos la muerte del Salvador. Se debió de ir a su casa, pero la muerte del Señor tuvo la valentía de entrar donde Pilatos y pedirle el cuerpo de Jesús. Marcos 15.43. Cuando el Señor hacía milagros y hablaba públicamente, cuando era reverenciado como profeta y también perseguido por hacerse hijo de Dios, José y Nicodemo escondieron su fe por miedo. Y ahora que ha sido excomulgado de la sinagoga, calumniado y acusado de blasfemo, tenido por peor que un ladrón y homicida, azotado, condenado a la cruz y muerto en ella. Ahora, la misma cruz les dio fuerza para confesar en público su fe. Mientras los discípulos estaban escondidos y aterrorizados, José y Nicodemo honraron al muerto en presencia de todos. Al atardecer, Mateo 27.57, fue cuando José se presentó a Pilatos para pedirle el cuerpo de Jesús. Era el día de la preparación de la Pascua, y apuntaba ya el sábado. Lucas 23.54. Se empezaba a guardar la fiesta desde la puesta del sol, y ya no era lícito según la ley bajar el cuerpo del Señor, ni ocuparse en su sepultura. Viendo el poco tiempo que quedaba, y que si no se daban prisa hubiera sido necesario dejar el cuerpo en la cruz durante todo el día siguiente, pidió José el cuerpo del Señor. José no quiso valerse de la concesión que había hecho Pilatos a los judíos, permitiéndoles que retiraran el cuerpo de Jesús de la cruz, sino que fue de nuevo sólo a pedirle su cuerpo, y no para retirarlo sin más, sino para darle sepultura. Dice el Evangelio que tuvo la valentía de entrar donde Pilatos, y es cierto porque con eso se declaraba discípulo y amigo del Señor, cuando tanto se declaraban enemigos suyos, y sin duda puso en peligro su cargo y su prestigio ante los demás senadores del consejo. Prefirió José perder ahora su honra ante los demás y ante el pueblo para conseguir tomar parte en la cruz del Señor. No hizo caso de respetos humanos, ni de lo que pudiera pensar Pilatos, y le pidió la más grande demanda que jamás se ha hecho, el cuerpo de Jesús. Al Hijo de Dios, el tesoro de la Iglesia, su riqueza, su enseñanza y ejemplo, su consuelo, el pan con que debía alimentarse hasta la vida eterna. José en aquel momento representaba con su petición el deseo de todos los hombres, de toda la Iglesia, que necesitaba de él para mantenerse viva eternamente. Se extrañó Pilatos de que ya estuviese muerto, y llamando al centurión le preguntó si efectivamente había muerto. Marcos 15, 44. Quizá Pilatos le duraba la pena de haberle hecho morir injustamente, y deseando en su interior lo contrario no lo quería creer. Le remordía la conciencia por su injusticia, aún se sentía algo consolado mientras viviera, pero muerto su pecado no tenía ya remedio, ni esperanza su deseo de que siguiera vivo. Daba vueltas a su memoria, y no podía quitar de sus ojos la presencia de Jesús. Su serenidad y gravedad, todo lo que le había dicho. Seguía dudando atormentado, o había condenado al Hijo de Dios o a un hombre justo que merecía vivir. Su injusticia se le aparecía clara en ambos casos. Estaba inquieto y atemorizado, sabía que la tierra había temblado, que el sol se ocultó por tres horas. Lo había visto él mismo, se lo habían dicho una y otra vez. ¿Cómo deseaba que un milagro rehiciera aquella injusta muerte? Por eso se extrañó de que hubiera muerto. Se quedó aterrado ante la irremediable consecuencia de su mala justicia. Además él tenía experiencia. El tormento de la cruz no solo duraba unas horas, sino a veces varios días. Y el Salvador era joven y fuerte, no podía comprender una muerte tan rápida. Poco antes habían venido los judíos pidiéndole que le quebraran las piernas para que muriese. No podía entenderlo. Los soldados habían salido hacia un momento para quebrar las piernas a los crucificados. Pero no advertía Pilatos que si otros duraban más tiempo vivos en la cruz, Jesús había pasado la noche anterior en vela. Le habían golpeado en casa del pontífice. Él le mandó a azotar cruelmente. Le clavaron la cabeza con espinas y llevó sobre sus hombros el pesado leño de la cruz. Aunque sobre todo esto estaba su agonía interior, el dolor inconcebible para una consideración humana, porque él había sufrido con el amor de Dios que es infinito. Por eso puede decirse más bien que fueron muchas tres horas resistiendo en la cruz. Pilatos se extrañó tanto que dudó de si era cierto lo que decía José o mentía. Así fue para todos completamente segura la muerte de Jesús. Y su resurrección fue más gloriosa. Por eso mismo, por ser más cierta su muerte. Y es que Pilatos se quiso informar porque no se fiaba de las palabras de José, que le repetía que Jesús estaba muerto. Llamó al centurión y le preguntó si efectivamente había muerto. Como el centurión era un hombre a su servicio y jefe de los otros soldados, le creyó. Y él vio cómo moría porque tenía obligación de certificar su muerte. Lo dice el Evangelio. Al ver el centurión que estaba frente a él que había muerto, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos 15-39. Quizá el centurión manifestara a Pilatos no sólo la certeza de su muerte, sino aquel fuerte grito que le movió a creer. Si así fue, Pilatos quedaría aún más sorprendido y confuso. Informado por el centurión concedió el cuerpo a José, Marcos 15-45. Dio orden de que se lo entregasen, Mateo 27-58, para que lo sepultara si era amigo suyo. José salió muy contento de su entrevista con Pilatos y del buen éxito de su valentía. Seguro con el permiso del procurador preparó lo necesario para enterrar al Señor. Quizá no fuera sólo la orden de Pilatos lo que le daba seguridad y alegría, sino su propia fe que le saltaba dentro. Ya no se preocupó de hacer las cosas en secreto y por miedo, sino la vista de toda la ciudad, sin que le importara nada. Al contrario, se sentía orgulloso de que supieran que era discípulo de Jesús. Vino también Nicodemo sin esperar a que fuera de noche, como al principio hacía cuando su fe era más débil, con una mezcla de unas cien libras de mirra y aceite. Juan 19-39. Los dos bajaron el cuerpo del Señor y lo sepultaron sin reparar en gastos, sin importarles ya su honra o su descrédito ante los jefes del pueblo, sin miedo ni al odio ni a la murmuración ni al parecer de los sabios. Y lo más importante, sin importarles caer en la impureza legal. La ley, en números 19-16, prohibía tocar en pleno campo a un ajusticiado, o a un muerto de muerte natural, o huesos humanos, o una sepultura, si se hacía se quedaba impuro siete días. Tenían un grave motivo José y Nicodemo para excusarse y no bajar de la cruz ni enterrar el cuerpo del Señor. Si lo hacían quedarían impuros y no podrían celebrar la Pascua. Pero su fe era mayor. Por encima de la ley pusieron su compasión y su amor a Jesús. Sabían, se lo dijo el corazón, que no podían quedar impuros por tocar el cuerpo de Jesús. Al contrario, se sentían más limpios por hacer con él esta obra de misericordia. La Pascua no quedaba impura, sino que se renovaba por medio del que era el origen de toda limpieza y santidad, el principio de la vida y la resurrección. Con esta convicción estos dos hombres le sepultaron, y además con toda la reverencia y detalle que prescribía su costumbre, a pesar del poco tiempo que tenían. José compró una sábana y lo descolgó de la cruz. Marcos 15, 46. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas, con los aromas conforme a la costumbre judía de embalsamar. Juan 19, 40. Luego José lo envolvió en la sábana. Marcos 15, 46. José compró una sábana, no le bastaba con que estuviera limpia, para lo que podía haber cogido una de su casa, sino que quiso que fuera nueva. No quiso envolver el cuerpo del Señor en una sábana usada por otros, aunque estuviera limpia. Ojalá aprendiéramos de José a tratar con la misma delicadeza el cuerpo del Señor cuando comulgamos, y nos preparemos antes con la misma diligencia que él a recibirle. Nicodemo trajo muchos aromas. Traía como 100 libras, más de 30 kilos. Le lavaron, y luego le aplicaron como hacían los judíos la mirra y el áloe. Le envolvieron en vendas y le cubrieron con la sábana nueva. El cuerpo del Señor quedó limpio y perfumado con la mirra y el áloe que trajeron para él. Sepultan el cuerpo de Jesús. José y Nicodemo se ayudaron de otras personas para bajar de la cruz el cuerpo del Señor. La Virgen María, su madre, estaba allí de nuevo, al pie de la cruz, con la misma valentía y fortaleza, mirándole con amor y compasión. No quería abandonar su puesto junto a su hijo, sino perseverar con él hasta el final. La Virgen lloraba al ver a Jesús muerto, pero su alma estaba serena en la esperanza. En ella obró cosas grandes el que es todopoderoso. Lucas 1, 49. Y grande fue su dolor como la gracia que recibió de Dios, como el amor. El Espíritu Santo la guiaba para que en todo momento supiera lo que tenía que hacer y ella le oía y hacía lo que Dios mandaba. Le hacía saber toda la sabiduría misteriosa que encerraba el cuerpo muerto de su hijo. Aquel día creció aún más el conocimiento de Dios y la caridad de la llena de gracia. Pobres hubieran quedado las exequias del Señor, a pesar de que los ángeles invisibles lloraban su muerte, si no le hubieran acompañado las lágrimas de su madre, la que más le conocía, la que más le amaba entre todos los hombres. ¿Cómo agradecería a Dios las lágrimas de su madre? Acompañaban a la Virgen Juan, su nuevo hijo, y sus amigas, las mujeres que habían seguido a Jesús en aquellos años. Todos lloraban a Jesús que había muerto. Llegaron al Calvario donde estaba José, Nicodemo y otros bajando al Señor de la Cruz. Aquellas mujeres se pararon al pie de la cruz, y pusieron a la Virgen María en medio de ellas, como protegiéndola de su dolor. Juan estaba a su lado. Los hombres, al ver a la madre de Jesús tan afligida y pálida, no pudieron reprimir las lágrimas, e intentaron decirle palabras de consuelo. Casi no podían, y a ella tampoco le salían las palabras anudadas su garganta de dolor. Al fin uno pudo decir, María, no llores, ya todo ha pasado. Tu hijo descansa y ha salido vencedor de sus enemigos. Tu hijo es inocente. Toda la gente ha reconocido que es verdad. Todos saben que fue una injusticia, que todo ha sido por envidia. Pero se cayó porque sus palabras no hacían sino herir más a la madre, porque era inocente y había muerto. Por eso, porque era inocente y había muerto. Y añadió perdona, y no dijo más. ¿Quién iba a consolar a la consoladora de los afligidos? Era ella quien sabía consolar. Sólo ella tenía la esperanza y la fe. Y la Virgen sonrió a sus amigos, los amigos de su hijo, agradecida. Les daba al principio vergüenza porque habían sido cobardes. Se habían escondido en sus casas mientras acusaban y mataban a Jesús. Les daba al principio vergüenza estar ante la madre de Jesús, pero ella le sonrió, agradecida. Ahora le pedían perdón no con palabras que no les salían, sino tratando con cariño el cuerpo de Jesús. Tarde demostraban su amor a Jesús, demasiado tarde. ¿Qué iban a decir? La Virgen lo entendía, qué iban a decir. Y como sobraban palabras, le sonrió agradecida. Siguieron en su trabajo de descolgar el cuerpo de Jesús. Habían acercado escaleras, y con martillos y tenazas arrancaron los clavos que apretaban las manos de Jesús. El peso del cuerpo cayó sobre ellos y lo cogieron en sus brazos, y sus manos y sus ropas quedaron enrojecidas con la sangre de Jesús. Sostenían el cuerpo, abrazándolo, mientras otros desclavaban los pies. Nadie hablaba, sólo se oía el ruido del martillo. Terminaron de bajar el cuerpo de Jesús, y lo pusieron en brazos de su madre. Como un rey que vuelve vencedor de su batalla, fue recibido en los brazos amorosos de su madre. Ella era el mejor recibimiento que merecía este rey. Ni el mundo entero podía aclamar y honrar mejor que esta madre, a su hijo triunfador del pecado y de la muerte. Estaba orgullosa de Jesús crucificado y muerto por amor. No había otra cosa por la que más se sintiera agradecida sino la cruz. Por la cruz de su hijo ella había recibido más gracias que ninguna criatura sobre la tierra, pero a la vez, qué dolor. Ella sabía bien en su humildad que todo lo que era, bendita sobre todas las mujeres, se lo debía a su hijo en la cruz. Agradecida y a la vez dolorida, abrazó con toda su alma el querido cuerpo de su hijo. Jesús cuando le habló desde la cruz no la llamó madre, la llamó mujer, para dar más solemnidad al nombramiento de su nueva y universal maternidad. Pero ahora, madre, cuando recibiste a Jesús en tus brazos, cuando tú sola sentías la ternura y el dolor, ¿pudiste detener la fuerza de tu amor y no llamarle hijo? Hijo mío, diría, ¿quién te ha puesto así? No me quejo de los que te han quitado la vida, porque tú la has ofrecido por ellos. Esta era tu ansia y tu deseo, y ya está cumplido. Has muerto como un valiente, como hijo de quien eres, hijo del eterno Padre. ¡Qué incomprensible es su justicia y qué grande su misericordia! Has sido misericordioso con los hombres y ha querido que su hijo muriera por ellos. Amo su justicia aún sin comprenderla, porque de él viene. Si tú, hijo mío, has querido la voluntad de Padre, yo también la he querido, la he sufrido y amado contigo, Jesús. Acepta, Dios, el sacrificio de esta madre. Ten misericordia con los pecadores, porque tu hijo ha muerto por ellos. Sostengo y renuevo el ofrecimiento que te hice aquel día. He aquí tu esclava, hágase en mí según tu palabra. La Virgen María sentía con su hijo en brazos el dolor que él había padecido por los hombres. Con todo su amor manifestaba el Espíritu Santo, el mismo deseo de redimir y salvar a cada hombre. Como su hijo era mediador y redentor, ella también quedó hecha mediadora y abogada de los pecadores, corredimiendo con el Salvador. Era ya tarde. Aquellos hombres pidieron permiso a la madre para enterrar el cuerpo de Jesús. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo. Juan 19, 41. El Calvario era el lugar donde se hacía justicia a los malhechores, pero quiso Dios que la redención se uniese siempre en la memoria de los hombres a la cruz. La semejanza de lo sucedido en el huerto o jardín del paraíso fue repetida divinamente en la reparación que Jesucristo hizo de ese pecado. El pecado de Adán fue hecho junto a un árbol, y Jesús manifestó su poder salvador en otro árbol, el de la cruz. Y ese árbol estaba en el jardín del paraíso, y el Señor empezó su pasión en un huerto, en el de los olivos, y terminó sepultado en otro huerto, junto al lugar donde había sido crucificado. En un huerto se plantó aquella cruz. Sepultaron la semilla de la gloria y la inmortalidad en un huerto. En el huerto había un sepulcro nuevo donde nadie había sido depositado todavía. Juan 19, 41. Aquel sepulcro era como una habitación o hueco cavado en la misma roca, Lucas 23, 53, y alto. Dentro había como un banco de piedra para depositar al que enterraran. El huerto que estaba cerca, Juan 19, 42, y el sepulcro eran de José. Así lo dice San Mateo. Lo puso en su sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Mateo 27, 60. Hasta en su muerte fue Jesús pobre. No sólo murió desnudo, sino que tuvieron que regalarle los amigos la mortaja y el sepulcro. José y Nicodemo usaron bien de su riqueza, enterrando al Señor con toda la dignidad que pudieron. Fue generoso José, porque aquel sepulcro lo había mandado hacer para él. Nada tuvo propio Jesús. El que el sepulcro no fuera suyo no deja de ser misterioso y significativo. No era suyo el sepulcro porque él no era de la muerte. Tenía que dejar el sepulcro y resucitar al tercer día. Llevaron a Jesús muerto entre los hombres camino del huerto. Seguían detrás la madre y Juan con las mujeres amigas. Fue cuando llegaron al huerto que debieron de embalsamar al Señor, porque estaban solos, y el lugar era más digno entre árboles y plantas para realizar esta piadosa acción con su cuerpo muerto. Lavaron su cuerpo, le ungieron con la mirra y el aloe que trajo Nicodemo. Le envolvieron en vendas y le cubrieron con la sábana, depositándole en el banco de piedra. Sobre su cabeza pusieron un sudario. Hicieron todo conforme a la costumbre judía de sepultar. Juan 19, 40. No hicieron menos interpretando mal la modestia y pobreza del Salvador, ni más basándose en quien era y en su fe y amor por él. Le sepultaron como era costumbre. Pusieron allí a Jesús, Juan 19, 42. No había tiempo para más. No había tiempo para buscar otro sepulcro mejor, ni para llamar a todos los amigos y discípulos para que asistieran al entierro, porque era el día de la preparación de los judíos y atardecía. Fue conveniente este entierro del Señor y no otro. Fue conveniente que su cuerpo fuera envuelto en una sábana nueva y limpia, que significa la limpieza y pureza de las almas que han de recibir su cuerpo. Y el sepulcro también era nuevo, y nadie había sido depositado en él, porque así como nació de una mujer virgen de la Virgen María, también volvió a un seno virgen, a una roca excavada, nueva y no usada, porque de ella había de nacer otra vez resucitado, como de una madre virgen. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron detrás y vieron el sepulcro y cómo era colocado su cuerpo. Lucas 23, 55. María Magdalena y María la de José se fijaban dónde era puesto. Marcos 15, 47. Sentadas frente al sepulcro. Mateo 27, 61. Porque tenían intención de volver pasada la fiesta, para adorarle y honrarle ungiendole con nuevos aromas, y así calmar su pena y satisfacer su amor. De la Virgen no se dice que estuviera presente en la sepultura. Quizá no la dejaron asistir para no aumentar su pena, y se despidió de su hijo a la entrada del huerto y se marchó con Juan. Llegaron a la ciudad antes de que cayera la noche. Ella no debió de ver cómo José hizo rodar una pesada losa sobre el sepulcro. Mateo 27, 60. Luego José también se fue con Nicodemo y los otros. Las mujeres al regresar, quizá de paso por una tienda de la ciudad, prepararon aromas y mirra. Lucas 23, 56. Y el sábado descansaron según la ley. El Señor baja a librar las almas de los justos. La puerta del cielo había estado cerrada hasta que el Salvador murió. Él fue el primero que por medio de su sangre rompió el velo y dejó abierto el camino de la gloria. La sangre de Jesucristo, dice San Jerónimo, es la llave del paraíso. La tierra que Adán perdió para los hombres la encontró el nuevo Adán, y nos la dio también nueva. En el Evangelio se nos promete el reino de los cielos, que es sólo nombrado en el tiempo viejo, pero que no se encuentra en él. No había hasta entonces reino de los cielos. Todas las almas de los hombres que morían eran como detenidas en una cárcel. Los méritos de cada alma son distintos, y así también el lugar en que estaban encerradas. Las que morían odiando a Dios iban al lugar que propiamente llamamos infierno. Otras, solamente con pecados menos graves, iban al purgatorio. Pero las almas que habían ya pagado sus culpas con las penas de esta vida, no tenían más que la culpa del pecado original. Pero no podían entrar en el cielo hasta que el Salvador pagase la deuda común de toda la naturaleza. El Evangelio dice que estas almas justas iban al seno de Abraham, Lucas 16, 22, porque en ese lugar estaba el santo patriarca, y todos los que por continuar como él sufe en el Mesías eran verdaderamente hijos suyos. No era posible ver a Dios antes de la muerte del Salvador, y era necesario que estas almas sufrieran la pena de esperar. Dónde estaba no se sabe. Sí parece que el lugar en que los justos esperaban era alto sobre el de los condenados. Alto por ser muy superior su situación. El rico avariento fue sepultado en el infierno, y estando en el tormento levantó los ojos y vio a Abraham y al pobre Lázaro en su seno. Lucas 16, 22. Y pidió a Abraham que Lázaro le viniese a consolar, o que avisase a sus hermanos de que había infierno para que no fueran condenados como él. Pero Abraham le dijo que era imposible, que había un abismo. De modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de ahí donde estamos nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz, su alma unida a la divinidad, al Hijo de Dios, bajó a libertar a las almas de los justos que le estaban esperando. Bajó su alma unida a la divinidad, bajó el Hijo de Dios unido al alma de Jesús. Él mismo rompió la cárcel y soltó a los presos. Con su presencia dio la gloria a aquellos justos, y los recogió de lo profundo como el primer botín de su victoria. Eran muchos los que en aquel momento recibieron la libertad y la vida eterna. Habían pasado muchos siglos desde Adán, muchos los que habían esperado al Mesías Redentor, y creían en él y de él hablaron a los otros hombres con sus palabras y su vida. Reyes, patriarcas, profetas y mucha más gente sin nombre, que de padres a hijos transmitían la fe y la esperanza en el Mesías prometido. Por sí mismo los visitó y les trajo la buena nueva de su libertad, que él mismo había conquistado como su Redentor. Así fue más estruendoso y celebrado su triunfo. En la cruz destruyó el reino del infierno y quiso bajar a él como Señor y Rey y Libertador, llenando aquel lugar del resplandor de su majestad. Las otras almas las que pagaban sus culpas personales en el purgatorio conocieron el triunfo de su Salvador, y se alegró su esperanza que se hacía ya más corta, y su libertad inmediata para entrar en la gloria. No sería de extrañar que para celebrar, si eso es justicia de Dios, con toda la alegría ese día grande, y para que el regocijo fuera mayor, todos subieran al cielo. El infierno tembló al conocer la victoria del Redentor, tembló de rabia en su odio, se conmovió de envidia y tristeza por no poder participar de la alegría eterna. Todos doblaron sus rodillas y adoraron a Dios, unos llenos de agradecimiento y amor, y otros a la fuerza. Filipenses 2.10. En el nombre de Jesús se arrodillaron todos, los del cielo, los de la tierra y los del infierno. Sábado Santo. Los sacerdotes principales y los fariseos siguieron en su obstinada dureza para no creer, y permanecieron ciegos. No contentos con haber visto morir en la cruz al que odiaban sin motivo, seguían poniendo todos los medios para borrar su nombre de la memoria de los hombres. Sin embargo, a un muerto le temían. Los discípulos seguían escondidos por miedo a los sacerdotes, escribas y fariseos. Y los fariseos, escribas y sacerdotes tenían miedo de los discípulos de Jesús. Temían que aquellos pocos discípulos, asustados, fueran a pregonar por todas partes que aquel muerto había resucitado, porque él lo dijo, aumentando así según ellos sus embustes. Los amigos se habían olvidado de la promesa de Jesús. Parecían no creer en el cumplimiento de su promesa. Al tercer día resucitaré. En cambio los enemigos se acordaban bien y temían que fuese verdad. Y no podían permitir que eso ocurriera. Que de nuevo todos creyeran en él y restablecieran su título de rey. Ellos lo habían dicho. No queremos que ese reine sobre nosotros. Lucas 19, 14. Al otro día, al siguiente a la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilatos. Mateo 27, 62. No les importó para eso que fuera sábado y el día más solemne de la Pascua. Solamente les preocupaba su odio contra Jesús, que no permitía dilación. Los más grandes celadores de la observancia del sábado, que se escandalizaban de que se curara a un enfermo en sábado. Ahora, para calumniar a un muerto no les importaba faltar a lo prescrito por la ley. A eso no le llamaban quebrantar el sábado. Su odio sí que podía quebrantar el sábado. La misericordia de Jesús con los pobres y enfermos no. Dice el Evangelio que se presentaron ante Pilatos. Esta vez no se preocuparon de quedar impuros. No le hicieron bajar al patio del pretorio, sino que entraron dentro, e hipócritamente le llamaron Señor. Al que odiaban por ser representante de la dominación romana le llamaron Señor. Así pretendían adularle para conseguir su petición. Señor, recordamos que este impostor dijo cuando aún vivía, al tercer día resucitaré. Manda pues que quede asegurado el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, los roben y digan luego al pueblo, resucitó entre los muertos. Y la última impostura sea peor que la primera. Mateo 27, 64. Señor, las mentiras de ese hombre fueron tantas que aún después de muerto nos preocupan. Necesitamos poner guardias en su sepulcro. Es verdad que debíamos haberlo pedido nada más ponerle allí, pero ¿quién puede acordarse de todo? Ahora dándole vueltas al asunto nos hemos acordado de que mientras vivía dijo al pueblo que había de morir crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar. Así tenía engañado al pueblo, les hizo creer que era profeta porque les anunció con tiempo que iba a morir en la cruz, pero ya sabía él que la merecía por sus delitos. Y ahora los tiene embaucados con la esperanza de que va a resucitar al tercer día. Pero pronto se desengañarán cuando vean que no resucita el tercer día. Por esto, Señor, te pedimos que mandes poner guardia en el sepulcro hasta que pase el tercer día, porque no nos extrañaría que sus discípulos, para que parezca verdad su mentira, lo roben y luego digan que ha resucitado. No se atreverán a venir a decirnoslo a nosotros, pero lo irán propagando entre la gente ignorante y lo creerán. Es cierto que nosotros no lo creemos ni nos preocupan las habladurías del pueblo, pero no nos deja de preocupar que se extiendan esas mentiras. Debemos velar por la fe y la pureza de nuestro pueblo. Fíjate, Señor, que eran tantos los que le seguían mientras vivía que llegamos a temer la ruina moral de nuestro país. Si esto ocurría mientras estaba vivo, ¿qué ocurrirá si engañan al pueblo y todos creen que ha resucitado? El daño sería mucho peor que el de antes. Conviene, Señor, prevenir las cosas con prudencia. Te rogamos que pongas guardia en el sepulcro, porque aún estamos a tiempo de evitar este grave inconveniente. Pilatos escuchó a los sacerdotes y fariseos y se dio cuenta de que todavía le odiaban. Se sorprendió de que no les bastara con ver muerto a su enemigo, pero no quiso enemistarse con gente tan ladina y odiosa, y les concedió lo que querían. Pero él también lo hizo de una manera muy sagaz y prudente. Pilatos no les negó los soldados que le pedían, para que no pudieran decir si no lo hacía que los romanos tenían la culpa de lo que sucediese. Pero tampoco dio la orden a los soldados. Así no podían decir que los había puesto de acuerdo con los discípulos de Jesús para que les impidieran robar el cuerpo. A tanto tuvo que llegar la sutileza de Pilatos para no quedar enredado en la maraña de aquellos envidiosos hipócritas. Les dijo, tenéis guardia, id y aseguradlo como sabéis. Mateo 27, 65. Ya tenéis guardia, bastante la habéis usado para vuestros fines. Hasta mis soldados os obedecen. Mandadles, vosotros sabéis hacer lo mejor que yo. Parece que Pilatos quería burlarse veladamente de su crueldad con su ironía, y demostraba también que estaba harto de ellos y de todo aquel asunto en que le habían envuelto. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mateo 27, 66. Ellos mismos fueron con los soldados, quisieron asegurarse por sí mismos. El sepulcro no tenía más que una entrada. Solamente por allí podían robar el cuerpo, y sobre la entrada estaba ya puesta una gran piedra. Sin duda rodaron la piedra, que era redonda como una piedra de molino antiguo. Era fácil de hacer correr porque estaba apoyada sobre un declive, y José tapó la entrada fácilmente. Pero quizá era más difícil destapar la entrada porque había que correr la piedra en sentido contrario al declive, subiéndola por él. Pero lo hicieron para asegurarse de que el cuerpo muerto seguía allí. Luego volvieron a cerrar y sellaron la piedra. Quizá lo hicieran con cuerdas y poniendo en la ranura cera con el sello del Sanedrín, y dejaron los muchos soldados que trajeron bien distribuidos, unos junto a la puerta del sepulcro, y otros alrededor para ver al que se acercara y prohibírselo. No era necesaria tanta cosa por miedo a los discípulos, que ni se les había ocurrido juntarse para robar el cuerpo. Tenían miedo de ser vistos en público. Tuvo el Señor que buscarlos y mandarlos a llamar cuando resucitó. Pero era necesaria esta seguridad que pusieron los mismos judíos, para que supiéramos bien a ciencia cierta que había resucitado, para que sus mismos enemigos no tuvieran motivo alguno para no creer. Ellos mismos habían buscado sus propios testigos, los soldados. Si no les creyeron luego fue sólo culpa suya. Fueron los hombres que ellos mismos eligieron quienes les dijeron aquella mañana que Jesús había resucitado, no los discípulos. Desdichados y miserables judíos, dice San Atanasio, ¿el que rompió las cadenas de la muerte no iba a poder romper los sellos de la sepultura? Daos prisa en guardar el sepulcro, sellad la piedra, poned soldados. De esta manera engrandecéis más la maravilla de la resurrección. Pusisteis centinelas que fueron testigos y pregoneros de la resurrección del Señor. La Virgen María espera la resurrección de su hijo. El día anterior la Virgen se había ido del huerto donde enterraron a su hijo, haciéndose a sí misma mucha fuerza para arrancarse de allí. Probablemente vivía durante aquellos días en casa del amigo de Jesús que le cedió el comedor para que celebraran la cena de Pascua. Volvió aquella tarde camino de la ciudad. Pasó de nuevo por el Calvario y se le removió el corazón de dolor con el recuerdo. Juan la acompañaba. Oscurecía. Por las calles donde pasaban había su hijo arrastrado su dolor con la cruz a cuestas, pero Juan al darse cuenta la llevó por otro sitio a la casa. Mucha gente la reconocía al pasar, como la madre del crucificado a quien vieron llorar al pie de la cruz. Todos seguían comentando el suceso, y unos le defendían y otros le condenaban. Por eso también la llevó Juan por un camino más solitario, para que no oyera cosas que la harían sufrir. ¿Quién es esa? dirían. Es la madre de Jesús y hablarían de ella. Pobre madre, dirían en voz baja. Tener un hijo así. Otros al verla se detendrían y se sentirían obligados a decirle alguna palabra de consuelo. Ella lo agradecía emocionada, guardando todas estas cosas en su corazón. Llegaron a la casa y allí que nadie la miraba rompió a llorar. Vio la mesa en que había cenado Jesús con sus discípulos, y ninguno de ellos estaba allí. Sólo Juan la acompañaba. Dijo que quería retirarse a su habitación, y se fue a llorar y a rezar a solas, puesto su corazón en Dios, en la esperanza alegre del nuevo día. Vinieron después las otras mujeres y preguntaron por ella. Juan les dijo que estaba en su cuarto y que no la molestaran. La Virgen sola esperaba, sola en su fe rezaba a Dios. Dondequiera que esté el cuerpo allí se congregarán las águilas. Mateo 24-28. La Virgen, como un águila real, que solía levantar su vuelo a lo más alto y mirar el sol de hito en hito, estaba ahora abrazada al amor de este cuerpo muerto de Jesús. Le parecía todavía ver a su hijo allí mismo, donde la noche antes se despidió de ella. Pasaba por su memoria todo aquel día de dolor, yendo y viniendo con él a los tribunales. La presencia de su hijo cuando Pilatos le presentó al pueblo, azotado, coronado de espinas, sangrando. Vio la mirada de su hijo en aquel encuentro camino del Calvario, las largas horas viéndole morir al pie de la cruz. Se repetía a sí misma la admiración por su silencio, su obediencia al Padre Eterno, su amor a los hombres, y todo lo repetía admitiéndolo y derrabándolo en su corazón. Recordaba todas aquellas cosas extasiada, le venía la memoria cada detalle, y lo valoraba como se valora un tesoro, porque aquel era realmente su tesoro. No podía hacer otra cosa si aquel era su amor, oía sus gemidos en la cruz, le llegaba aún el eco de sus divinas palabras, y sus lágrimas y su sangre parecía que le quemaban el corazón. Sus manos y sus pies heridos cuando le bajaron de la cruz, cómo deseaba abrazarle de nuevo, pronto, cuánto tardaban las horas en pasar. Veía cómo se llevaron sus amigos aquel cuerpo muerto, y pedía con lágrimas al Eterno Padre que lo resucitara. Sabía de su hijo la seguridad que tenía en su Padre Dios. Una vez había dicho, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Juan 11, 42. Creía sin el menor resquicio de duda que Jesús iba a resucitar, y su alma perdía el dolor y se alegraba en la esperanza de ver pronto a su hijo vivo, y de abrazarle. Se llenaba de alegría imaginándose ya al hijo resucitado, pero luego pensaba en los discípulos de su hijo que habían huido, y se preocupaba por ellos. Deseaba tenerlos cerca. Deseaba que estuvieran presentes con ella la resurrección de Jesús. Pasó la noche y al día siguiente sábado, decidió resolver su preocupación de la noche anterior, y con maternal solicitud habló a sus amigas, seguidoras de Jesús. Algunas, como sabemos, eran madres de los apóstoles de Jesús. Salomé, madre de Santiago. María, madre de Santiago el menor y de José, que era discípulo. Y estaba también allí la madre de Simón y de Judas Tadeo, que quizá fuera la misma María. Habló con ellas que como madres también sentían con la Virgen la cobardía de sus hijos. Decidieron buscarles y encontrarles. ¿Dónde estarían? Quizá Juan lo supiera. Quizá la Virgen supiera dónde estaba Pedro, pues había ido a ella para pedirle perdón. Todos volvieron a su madre. Podían estar contentos y agradecidos de que fuera su madre quien intercedía por ellos, y se había preocupado de buscarles. Se sentían avergonzados y le rogaron que perdonara su cobardía, que hablara bien de ellos a Jesús, para que también les perdonara. Su madre empezó a hablar de otra cosa y les abrazó como a su hijo. Ni los apóstoles ni los discípulos terminaban de creer en la resurrección de Jesús. Pero la Virgen, que les vio tan débiles y asustados, intentó animarles y hacerles creer. No podía ver que los hombres que su hijo había elegido para la conquista del mundo estuvieran tan acobardados y sin fe. Sabía la Virgen María que su hijo los amaba. Le habían contado que la noche del jueves mandó a los que venían a prenderle que les dejaran ir sin molestarles. Y además había sido nombrada madre de ellos. Ya les quería hacía tiempo, algunos incluso eran parientes suyos. ¿Cómo no les iba a querer y tanto? Mientras el Señor no resucitara, ella era la encargada de esta familia. Ella tenía que proteger con su fe y su esperanza, con el amor de su hijo, esta naciente iglesia, débil, asustada. Nació así la iglesia, al abrigo de nuestra madre. Pasaron todos el sábado junto a la Virgen María. Descansaron según la ley. Lucas 23, 56. Todos querrían saber cómo habían ocurrido las cosas desde que ellos le abandonaron huyendo. Y ella se lo contaría. Les diría cómo su hijo había sido afrentado y azotado por ellos. Cómo había muerto por su amor. Y para animarles a creer, les diría que toda la gente se marchó del calvario arrepentida, golpeándose el pecho. Cómo el centurión romano le llamó hijo de Dios en voz alta. Les recordó que mañana iba a resucitar, pero ellos no acababan de creer, aunque no dijeran nada para no herirla. La Virgen María se había como olvidado de su pena para acudir a la necesidad de los apóstoles. Quería que no fueran débiles, que no tuvieran ya miedo. Y les insistía, mi hijo lo ha dicho, al tercer día resucitaré. Aún con todo ellos no acababan de creer. Ella era la única luz encendida sobre la tierra, nuestra esperanza, en quien había nacido la sabiduría. Madre sin temor, amable, del buen consejo, prudente. Ella era la Virgen fuerte y fiel, nuestra alegría. El refugio de los pecadores que no acababan de creer. La estrella de la mañana, radiante de alegría. Vio cómo aquellas mujeres iban camino del sepulcro, aún muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro.